Estoy muy complacido por el interés que ha puesto la Casa de la Cultura, de la Literatura, para conmemorar la publicación de uno de los libros más importantes en el proceso de la literatura peruana. Quiero también saludar a los familiares de Leodoro, a los amigos, y a los seguidores de la obra de nuestro gran amigo Leodoro Valdes Reconi. Voy a comenzar contando una pequeña historia. Todos los años se celebraba muy bien el cumpleaños de Leodoro. Su esposa Evelina preparaba una buena carapulca y nos juntábamos en su casa de Washington a celebrar ese cumpleaños. De igual manera, el 10 de abril se celebraba el cumpleaños y siempre estaba presente el Leodoro. Que yo recuerde, nunca yo falté a su cumpleaños ni él en mi cumpleaños. Pero, nunca yo no recuerdo cuántos años, mejor que no recuerde cuántos años. Leodoro estaba muy enfermo en el Rebagliati. Leodoro estaba con cáncer terminal y con esperanza y con otros amigos. Fuimos esa tarde a vernos. El médico dijo que ya no había ninguna esperanza y que de un momento a otro iba a fallecer. Recuerdo que ese día fue el 9 de abril, víspera de mi cumpleaños. En vista de esto, no preparé ninguna celebración por mi cumpleaños en consideración a mi compadre Leodoro. Fuimos a vernos. Fuimos a vernos. Recuerdo que cuando me acerqué a su cama, él estaba con mis visiones. Me reconoció, me dio la mano y al darme la mano me dijo, compadre, gracias por haberme enseñado a la iglesia. Y eso tiene una historia que ya yo la he contado en uno de los relatos de mi libro, En busca de la sonrisa, en contada. Sabíamos perfectamente que Leodoro esa noche iba a morir. Y nos fuimos a un bar donde siempre íbamos con él, a su perra. Estuvimos ahí tomando, se acercaron varios amigos. Y recuerdo que un momento, un joven se paró y habló sobre Leodoro. Al día siguiente, recuerdo que llegué a mi casa como a las 5 de la mañana. Y a la media hora que estaba durmiendo, más o menos una hora, sonó el teléfono. Y su hermana me comunicó que Leodoro acababa de morir. Inmediatamente le dije que dónde lo iban a dar. Me dijeron en el relatorio del hospital repatriado. Recuerdo que le dije que no. Que Leodoro debía arreglarse en otro sitio. Y la hermana me dijo que ya hemos hecho un contrato con una agencia funeraria. Y están hablando de la familia. Y me comunicé con algunos amigos. Y hablamos directamente con Marista, el que dirigía en ese momento el Instituto de Cultura. Y dijo que Leodoro tenía que arreglarse en el Salón Principal del Instituto Nacional de Cultura. Leodoro, lo que ahora es el Salón Principal del Instituto Nacional de Cultura, el que se encargara de los trámites. Yo hablé con la hermana, pero ya se imaginan en qué estado estaba. Así que llamé a Daniel Esperanza Ruiz, que está aquí presente. Y ella se encargó de las coordinaciones del caso. Efectivamente, el ataúd fue trasladado a una sala importante de esta institución. Leodoro, se dio la noticia por radio y esa tarde y esa noche desfilaron frente al ataúd todos, casi todos los más importantes intelectuales radicados en él. Familiares, amigos, todos muy tristes con la muerte de este gran amigo y escritor, Leodoro. El Leodoro tenía un amigo paisano de Acobamba, dueño de una empresa de transportes. Y él ofreció un carro, contrataron un carro especial para llevar el ataúd de Leodoro a Acobamba. Y además puso dos ómnibus para llevar a las personas que quisieran acompañarme. Así que salió el ataúd, hubo algunos discursos y emprendimos viaje hacia Tarma. Al llegar a Tarma, había una delegación que dijeron que Leodoro debía velarse en el municipio de Tarma. Pero hubo una delegación de Acobamba, y dijeron que no, que lo llevaran a Acobamba. Y que tenía que ser velado en el club social de Acobamba. Pero se armó la capilla ahí, pero fue tanta la concurrencia de gente a un local pequeño, que se determinó que se velara en el municipio. En ese momento yo estaba muy cansado, muy adorogido, y fui a al posar un momento en Montero. Cuando ya pasó una hora, me repuse, salí, fui al municipio, y había entendido mal la orden del alcalde. Habían armado la capilla ardiente en un salón sucio, viejo y oscuro, donde se celebraban fiestas. Así que inmediatamente fui donde el alcalde la contestaron. Y el alcalde me dijo que habían interpretado mal su orden, la orden que había dado, y que de inmediato, lo trasladaron al salón principal del consejo de Acobamba. Y efectivamente esa sala era muy hermosa, con muebles de hojadera, con hermosas lámparas. Y ahí se veló toda la noche el yodoro, y hubo señoras de Acobamba que traían el calentito, para los que estaban velando el yodoro. Al día siguiente, se trasladó el alaúd en profesión hasta la iglesia, donde había otra capilla ardiente. De ahí se salió al cementerio, y el cementerio de Acobamba está en un cerro. Y mucha gente por la altura no podía subir, entre ellos yo no podía subir, adoptaba. Llegaron una delegación de escritores de Tarma, de Pasco, de Huancayo, y llegó recibiendo estas comisiones el gran amigo Manuel Guaquerizo. Ahí hubo una ceremonia de despedida, y luego se tenía que llevar el atabuz más arriba, a un íchica. Ahí solamente subió poca gente. Pero en el momento que estaban ya para poner el atabuz en el bicho, aparecieron los hijos de su hermano Marcelo, que está presente aquí. Recuerdo que en Palermo hubo un contrato entre los dos hermanos, y cuando alguno de ellos se muriera, en el atabuz pusieran una botella de cerveza blanca y otra de cerveza negra. Y efectivamente llegaron los hijos de Marcelo, con estas dos botellas. Y Marcelo no podía ir por cuestiones de salud. Pero dijeron que Eleodoro había dicho que no lo enterraran en el bicho, sino ahí en la cumbre de un cerro había una cumbre de tierra. Y que desde ahí él podía ver la comanda, y todo el valle hermoso. Así que me enterraron ahí con las dos botellas, que desde Lima no tomarse. Ya después se volvió, hubo un almuerzo, y yo me había provisto de varias botellas de romerí. En cierta forma, a ninguno de los amigos nos mantenía en pie. Entre ellos, nuestro amigo Maynard Freire, que dijo que iba de bien. Y en la huerta comenzamos a tomar. Y de pronto, recuerdo la vez que lo conocí a Eleodoro. Antes de la década del 50, Eleodoro radicaba en la vida. Y tanto en Radio Continental como en el Radio de la Universidad, tenían un programa donde leía buenas. de Vallejo, de Vallejo, de Neruda, de García Márquez, que era de García Norca. Y con magnífica voz, con muy buena entonación, de verdad que era una persona que sabía recitar, decir el poema, con un sentimiento profundo, y con margen. Y era uno de los programas más escuchados por los estudiantes, por la gente que nos ayudaba a la cultura. Yo era bastante joven, y con otros amigos, como el Farín Miranda Luján, con mi amigo Alporto Carrero, estábamos formando un grupo literario, con el nombre de Avemoro. Queríamos sacar una revista. Recuerdo que era una noche de junio, esas noches de junio, frías de aquí. No sé por qué yo estaba cruzando la plaza de Arna, para ir a Michaza, y me encontré con el medidor. Se acercó y me dijo, ¿tú eres Osvaldo? Le dije, ¿tú eres el medidor? Sí, sé que ustedes están formando un grupo literario, ¿no? Yo escribo. Y te voy a enseñar un violado, me dijo. Se juntó, nos sentamos ahí en un banco, del bolsillo sacó varios papeles de cuaderno, esos, esos cuadernos antiguos con rayas azul, escribí con manuscritos, con una serie de tachaduras, con llamadas arriba, abajo, y yo le dije, esto no parece un relato, parece un mapa de pirata, ¿no? Porque eran tantos los signos, y tantas las cintas, y vueltas en el papel, ¿no? Y se sentó y me dio el bolsillo. El cuento era uno de los primeros que él escribió, que se llama El traslado, y que dice, el cuento comienza, dice, cambiarnos, cambien de lugar, aún después de muertos. Eso lo dijo antes de 50, y les he contado la primera parte, para que vean que lo que él dijo en su cuento, se cumplió. Cambiamos de lugar, aún después de muertos. Y miren ustedes, el primer relatorio fue en el Lebarliati, el segundo en la Casa de la Cultura, el tercero en Tarma, el cuarto en el Cruz Social, el quinto en un mantiente a la Municipalidad, el sexto en el Salón Municipal, el otro en el cementerio, en la Catedral, el otro a mitad del cerro, el otro en el nicho, y por último en el cerro. cuando recordé yo de ese cuento, me quedé totalmente desopprendido, de cómo, antes de la década del 50, el Lebarliati escribió un cuento, con esa frase. Y después de muchas décadas, lo que dijo en ese cuento iba a pasar con él. Es una historia verdaderamente extraordinaria. Porque así era el Leodoro. El Leodoro era una persona que de pronto en un bar, en cualquier sitio, sorprendía a todo el mundo con palabras, con imágenes, con dichos. ¿Y cuándo se publicó su libro de Leodoro? Muchos de los malos clínicos del Perú que se creían sabios, dijeron que el libro de Leodoro había recibido la influencia directa de Rúlio. Yo puedo atestiguar que yo leí ese relato y otros más en Alequípar. Cuando en Perú no se conocía Rulfo y Rulfo no había publicado sus cuentos. Los libros de Rulfo llegan después. Claro que algunos ya conocían. E inmediatamente los créditos en forma abusiva y desaprensiva dijeron que lo de Leodoro no era más que una influencia, un revés, una copia de Rulfo. Yo le indigné mucho y defendí la posesión y dije que a mí me costaba que Leodoro no había leído a Rulfo cuando escribió esos relatos. Pero cuando Leodoro leyó a Rulfo recuerdo que una noche llegó y dijo en México tengo un hermano y ese hermano se llama Juan Rulfo porque a él o a Juan Rulfo es como si yo estuviera leyendo mis cuentos. Y él le envió un libro a Rulfo y Rulfo le contestó diciendo que efectivamente que Leodoro era un hermano peruano de él y que los dos sin conocerse habían iniciado un camino igual en la literatura latinoamericana. Y tuvo una correspondencia con Rulfo a tal extremo que a una hija Leodoro a una hija le puso el nombre de Lulina en homenaje a uno de los cuentos de Rulfo. Pero cuando tuvo otro hijo rojo lo nombró padrino de su hijo a Rulfo y Rulfo mandó una carta donde aceptaba ser padrino de ese gran hermano peruano el de Oro. Y el que reemplazó a Rulfo en la catedral en el bautizo de Rulfo fue el periodista Hugo Bravo. esto es importante que se sepa porque hasta ahora yo he escuchado una crítica así al desgaire que quieren quitarle todo el valor a nuestro Eudoro. Y había un gran respeto entre Rulfo y el Eudoro de pronto llegó el Eudoro y dijo dentro de tres días llega Rulfo a Lima lo vamos a recibir y fuimos al aeropuerto acá está Marcos Cersen que fuimos con él Miguel Gutiérrez Juan Morillo no creo que nadie fuimos al aeropuerto a recibirlo a Rulfo y nos indignó que la embajada de México había mandado a un simple empleado de la embajada no a recibirlo sino a preguntarle cuánto tiempo iba a estar una cosa burocrática e inmediatamente recuerdo que fue tal la emoción del Eudoro se abrazaron Rulfo también con mucha sensibilidad y el Eudoro al Eudoro le caían las lágrimas al encontrarse nuevamente al encontrarse por primera vez con un hermano que escribían como él la misión de Rulfo era invitar personalmente a Ciro Alegría y a Argeras a un congreso de escritores que se iban a realizar en México el Rulfo nos dijo que iba a estar un poco tiempo que su única misión era hablar con Ciro Alegría y hablar con Argeras y en un carro recuerdo le dimos que en el aeropuerto lo llevamos a la casa de Ciro Alegría y aprendimos hicimos una parada en Santa Clara en ese entonces Ciro Alegría vivía en Chaclacayo llegamos a Chaclacayo salió la esposa la señora Dora Varona que nos recibió y salió a Ciro Alegría se dieron un gran abrazo nos sentamos ahí en ese momento Rulfo estaba saliendo del alcoholismo y la señora ofreció whisky todos aceptamos el whisky el Rulfo solamente un café y una agua mineral y muchos de nosotros dos o tres tuvieron que sentarse en el suelo recuerdo que Rulfo le preguntó a Ciro que por qué no se iba estudiando hicieron alegría se echó en el sillón se tiró para atrás levantó la cara y dijo estoy gozando de mi dieta parlamentaria porque era senador nosotros nosotros éramos jóvenes y veíamos esta escena de Ciro Alegría con Rulfo y el Leodoro estaba como pasmado de pronto Rulfo dijo mira Ciro estos jóvenes este mi hermano de Leodoro cree en ti no nos movemos de tu casa hasta cuando tú comienzas a escribir una móvil yo tengo que ir a buscarlo a Arguedas pero no nos movemos entonces Ciro Alegría pidió un papel y un oficero a su esposa y comenzó a escribir y mientras escribía iba leyendo de pronto dejó de leer de describir y nos contó el primer capítulo de una novela yo hubiera querido quedarme con ese papel pero parece ser que mi esposa lo agarró porque casi todos nosotros queríamos tener ese documento y ya se fueron a buscar a Ciro Alegría y yo me quedé en Chaclacaida fui a un bar en el armonico y alegría y me contento me quedé tomando dos días y cuando llegué en un canje el de oro me estaba buscando y el de oro me decía pero como no me dijiste para acompañarte para tomar contigo celebrando esta este acto y esta es la primera parte de esta y yo me quería comenzar con esto para que ustedes vean la la personalidad la humanidad del oro y como despertaba ese cariño entre toda la gente que lo conoce los únicos enemigos del oro fueron los críticos envidiosos pero ninguno tuvo problemas con el oro ya en Arequipa lo frecuenté cuando vine a Lima él tuvo la gentileza de brindarle su casa porque había problemas en el internado de la Cantuta y me dijo pierde mi casa pero hay un pequeño problema no hay colchón vamos a comprar un colchón en ese entonces se vendió los colchones en Azángaro y desde Azángaro adelante iba el oro con el colchón y atrás yo iba soispendiendo el colchón hasta Huás y en su casa siempre había cariño siempre después de paderno terminamos en su casa era un hombre abierto y siempre decía o me llevaba decía viva la vida carajo daba vida a todos esos cuentos es una pena realmente es una pena que no no se hayan difundido los libros del oro sin embargo se ha hecho una nueva edición de Naurin y dentro de un mes de victorio San Marcos seguramente para la feria va a sacar sus dos libros de relatos ahora estuve en la editorial San Marcos y me dijeron que ya estaba en prensa ¿no? ojalá que se reciba con el cariño con el cariño y que se le da el verdadero valor a la obra del oro ¿cuál es la característica fundamental de la prosa del oro? a mí me parece que la característica fundamental de la prosa del oro pero antes de decir eso para ilustrar esa característica debo decirles que el oro leía con profundidad filosofía conocía perfectamente la literatura la literatura latina era un gran lector como la gente lo veía a veces en el palermo celebrando la vida decían ¿en qué momento lees? no yo lo siempre leía y tenía una buena cualidad le gustaba mi libro y decía este libro lo debe leer tal amigo iba donde ese amigo y le regalaba el libro con dedicatoria yo tenía el libro así hablaba Zaratustra de Mich con dedicatoria del oro vengo leves comprado leer este libro pero no solamente eso yo recuerdo que un día me llevó alguien a un a comprar un magnífico corte de casimero y le dije para ti nombre para un amigo se encontró con el amigo en Palermo y le regaló el corte no voy a decir el nombre de este amigo pero es uno de los grandes escritores del Perú en lo de oro le regaló un corte y así el libro que le gustaba decía a este amigo le gusta y se lo regalaba era un gran lector y eso se traduce en su obra narrativa hay un estudio hecho por Washington de Gado donde señala que algunos cuentos de oro no son más que la recreación de la tragedia griega que es la tragedia del ser humano universal en los cuentos de oro no es simplemente uno que cuenta historias del campo es la elaboración de una concepción de vida es la elaboración de una concepción filosófica de la vida a través de qué a través de un lenguaje de alta poesía de un lenguaje en donde ha exprimido el sentido poético del hecho del habla popular de la de acobanda nahuí es una palabra quecha el otro que se llama mayo trata mayo y si uno se fija en la estructura sintáctica del oro es una estructura sintáctica de lo que podríamos llamar el nuevo español peruano no es simplemente una prosa polida desgraciadamente yo he perdido el libro de nahuí ahora fui precisamente a san marcos a pedir ese libro y ya no hay un stock pero tenía estos apuntes por ejemplo dice don rogustiano ¿cómo es don rogustiano? ¿cómo describe a un personaje? es como un trabajo de rampas y de picos de yundas y de cánticos de la siembra que a vueltas los sofoca eso es hacer literatura no como ahora se está haciendo empleando un lenguaje llano miserable en donde lo que importa es la historia que se cuenta que es lo que gusta a las grandes transnacionales para que puedan ligar y más rápido al público y se pueda producir la consiga y la prosa de leodoro no es esa la prosa de leodoro no es una prosa hecha para el consumo es una prosa hecha políticamente para el pueblo que sabe distinguir lo que es poesía y lo que no es poesía dice un personaje dice uff calor dice y sin contenerse y sin contenerse para su mirada ya no hay lejos cualquier otro lo hubiera dicho ya no hay lejanía el leador emplea ya no hay lejos como muy bien decían un buen escritor tiene que tener una imaginación gramatical conocer tanto el idioma para manejar lo poéticamente y eso es lo que era el dolor otra parte dice pobrecitos nosotros tus ojos sabónicos como atalnecer no como un atalnecer simplemente como atalnecer ha quitado el artículo un corrector de estilo actualmente de un transnacional agarraría un arnicero y la pondría u pero no sabía lo que hacía con el idioma dice el pueblo comienza a los transitables aunque hay quienes pueden reír con grisa seca porque está hablando de la sequía de un pueblo es es tan tan fuerte la sequía que los habitantes hay quienes pueden reír con lisa seca con lisa seca esto me recuerda también algunas frases algunos manejos idiomáticos de sintaxis y de poesía que hace Gabriel García Márquez pero Gabriel García Márquez vendría después por ejemplo en el cien años de seguridad García Márquez dice y su risa fue un leguero de cristales y su risa fue un leguero de cristales un autor de las transnacionales diría y su risa fue cristal no tan diferente luego dice el calor en el aire como incendio que no se ve el calor en el aire como incendio que no se ve y así podríamos encontrar en toda la obra del oro estas hermosas expresiones para terminar voy a leer una parte de que bueno esa vez de muerto primero un rumor creciente que llevó junto con el grito de Julión Maita que salía corriendo de la huerta está 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 entrando agua piedra muy pocos ruyeron en ese instante entró el agua hasta el patio no debía ser grave la cosa el agua avanzaba rápidamente como buscando algo que hermoso el agua avanzaba rápidamente como buscando algo entonces sí que reaccionamos aunque de primera intención no se tomó ninguna iniciativa en la sala de la derecha erguen los músicos sin darse cuenta bromeadas todavía yo comencé a correr sin saber a dónde un golpe fuerte en la sala de la izquierda que da el cauce comprendiendo el peligro nos puso con la cara seria y cuando ya lampó y pico los hombres se disponían se inundaron las alas y los cuerpos la cocina con sus viejas era un grito de rezos la cocina con sus viejas era un grito de rezos que hermoso ¿no? ese es el ser de la altura el agua furiosa sabía de memoria su trabajo lo que hacía el agua furiosa sabía de memoria su trabajo lo que hacía en un santiané todo estuvo inundado sobre la altura de los cimientos en el momento en que los animales salían al escape las paredes comenzaron a ceder las mujeres doña Eularia espinosa principalmente gritaban y los hombres disfriaban dándose coraje no se podía era torrente de fuerza las paredes del corral vencida se cayeron don Antonio Eustes era el único de carácter que se dejaba ir rompa la puerta falsa que era la causa para desatorar pero la lluvia lo atoraba a él porque era como un río que bajaba en las teregras éramos gente oscurecida loca como la entraña de esa noche de rayos y de truenos al fuente de los relámpagos a un lado seguía bajando el avión desde el corral por el patio al camino y luego el río bajaba de la puerta del saguán quedaban solamente la hoja vimos a la grimanda subida sobre un batán lloraba a más no poder pensar en Dios con todos sus dolores solamente he querido leer este tratamiento de uno de los cuentos más hermosos de la familia muchas gracias